A continuación, hablaremos del tema de infección de vidas urinarias. Las infecciones de vidas urinarias son una afección frecuente a nivel de los riñones. Es una causa importante por el que el paciente puede tener molestias urinarias. Los principales síntomas que origina una infección de vidas urinarias son ardor a la hora de hacer pipí, sensación de urgencia, dolor en la parte baja del vientre para hacer pipí. Las infecciones de vidas urinarias no desencadenan insuficiencia renal crónica. Normalmente dan signos o síntomas que tienen que tratarse, se curan, se erradican y no generan mayor cipuél. La principal razón por la que una infección de vidas urinarias no se cura tiene que ver con que hay que estudiar mejor al paciente. Lo más importante en cuanto al tratamiento es, primero, acudir con tu médico y no autorrecetarte. El uso de antibióticos de forma indiscriminada puede ocasionar que una infección se complique. Por lo tanto, sugiero acudir con el médico a hacer los estudios pertinentes y con esto dar un antibiótico específico para el tipo de bacteria. La principal forma en la que uno puede adquirir una infección de vidas urinarias, sobre todo en la etapa adulta, depende de los factores de riesgo. Las mujeres somos más propensas a presentar este tipo de infecciones. La principal razón es nuestra anatomía, que nos hace que seamos mucho más predispuestas. Los hombres son mucho menos propensos. En la etapa de los niños es mucho más frecuente que los hombres tengan infección de vidas urinarias que las mujeres. La forma de adquirirla generalmente es en la comunidad. ¿Cómo? Exponiéndote o teniendo contacto con lugares sucios, teniendo materiales de ropa interior no adecuados, como nylon y no algodón, y también otros factores que dependen del paciente es muy mala hidratación o que tengan algún problema de enfermedad que lo predispongan a tener infecciones de vidas urinarias. Estas lo más frecuente es diabetes, hipertensión o algún tipo de padecimiento que les baje las defensas. Para concluir, las infecciones de vidas urinarias son un padecimiento bastante frecuente en nuestro medio. Lo que sí es importante como pacientes es que deben de acudir a su médico para evitar el uso y justificado de antibióticos. Si te gustó nuestra información, por favor suscríbete al canal, danos tus comentarios y danos like.